La medalla de la Red Sociedad Matemática Española reconoce una trayectoria amplia a las matemáticas, digamos, tanto posiblemente en investigación, docencia o divulgación, y por otra parte un servicio a la Red Sociedad Matemática, una actitud de ayudar y de contribuir a la Sociedad Matemática. Además de una cierta alegría, pues es un reconocimiento a una labor durante muchos años y también, como no, un reconocimiento al trabajo realizado no solo por mí, sino por un grupo de compañeros, de colaboradores y de discípulos. Tanto yo como mi grupo trabajamos esencialmente en análisis matemático, en algunas de las áreas de análisis matemático, como por ejemplo análisis funcional, teoría de operadores y análisis complejo, algunas aplicaciones a ecuaciones de evades parciales, y parte del grupo trabaja también en cuestiones que están relacionadas con aplicaciones de esto para el tratamiento de imágenes médicas. Yo sigo impartiendo clase en dos cosas. Por una parte, en grado en la Escuela de Arquitectura, que doy a los pequeños que acaban de entrar, pobrecitos, y después doy clase también en el Máster de Matemáticas, de Investigación Matemática. Yo creo que el hecho de que la sociedad cada vez depende más de la tecnología, hace que las matemáticas, y en particular aquellos que nos dedicamos a ellas, podamos tener un papel importante, tanto en cuestiones como la informática, la seguridad informática, luego en cuestiones relacionadas con lo que se llama Big Data, que además ahora está muy de moda, y también en cuestiones de optimización, de diseño. Yo creo que las matemáticas pueden ofrecer mucho, y a la vida cotidiana también, porque una cultura matemática elemental ayuda a hacer mejor la declaración de la renta, a poder gestionar cuestiones relacionadas con el banco, con hipotecas. Yo creo que las matemáticas tienen mucho que ofrecer. Y por otra parte, los matemáticos terminan muy bien preparados, en mi opinión, son muy flexibles y constituyen una fuente de trabajo que puede ser muy buena para la industria en general. Gracias por ver el video.